¿Sabes por qué la riqueza se convierte en un peligro para el hombre? ¿Y por qué el mismo Cristo nos pide ser prudentes? Pongamos atención. El Evangelista San Lucas nos cuenta la historia de un terrateniente que decide delegar la administración de sus bienes a una persona. Este administrador abusa de su posición, es acusado de malversaciones, reconocido como culpable por el patrón y despedido, no sin antes ser llamado a rendir cuentas de su trabajo. Este hombre está en serios problemas y lo primero que se le viene a la mente es prever su futuro para nada halagador. No pudiendo esperar la benevolencia de su jefe, toma una decisión, buscar aliados de parte de sus clientes. Acostumbrado a dirigir y a mandar, sabe muy bien que no puede coger una pala o un asadón y volverse campesino. Su condición no se lo permite, y mucho menos hacerse por diosero. No le queda otra salida que buscar ayuda a su nivel. La parábola nos pone dos ejemplos. Un deudor que debía 100 barriles de aceite le reduce la cantidad a 50, y al otro que le debía 100 sacos de trigo hace renovar la deuda por 80. Después de reconocer la creatividad de aquel administrador, Jesús nos recuerda que el verdadero tesoro está en la persona, en cada uno de los corazones que ha ganado de manera desinteresada, pues los bienes materiales son pasajeros, pero los bienes del cielo son eternos. Por ello enfatiza la frase, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos, que cuando ustedes mueran los reciban en el cielo. Aprendamos a ser fieles a Dios en lo poco o en lo mucho que Él nos ha confiado. Familia, esposo o esposa, hijos, amigos, alumnos, incluso en las mismas capacidades y talentos que Él nos ha dado. Porque recordemos que el que es fiel en las cosas pequeñas, lo será en las grandes. La confianza se gana con esfuerzo y dedicación. Ya por último, debemos tener presente la frase, no hay criado que pueda servir a dos amos, y comprobamos que los bienes materiales no son todo en esta vida, pues para alcanzar la felicidad eterna, debemos trabajar con todas nuestras energías, enfocando todo nuestro ser, mente, voluntad, corazón, esfuerzo físico en los asuntos de Dios. En resumen, no se puede servir a Dios y al dinero.